Pistones de un curioso motor de humanidad Resortes viejos de este amor que da Memoria hostil de un tiempo de paz sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Pilden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Ciclope de cristal Devora ambición Vomita modelos de ficción Remontar el barril de terneos Pistar tempesal Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que aún no soy actor de lo que fui Que hoy es hoy Que hoy es hoy Las momias de este amor Te pierden el actor de lo que fui Remontar el barril de terneos Remontar el barril de terneos Que hoy es hoy Y que aún no soy actor de lo que fui Que hoy es hoy Que hoy es hoy Que hoy es hoy Vale